Y aquí en la Ciudad de México fueron detenidas dos personas por la muerte de Abner, el niño de seis años que tomaba su clase de natación, recordará usted la semana pasada, el lunes, en el colegio Williams. ¿Quiénes fueron detenidos? Su maestra de natación, Ana María, y el salvavidas, Alberto Alfonso. ¿Dónde estaban en el momento que sucedió esto? Ellos quedan acusados como, pues, por homicidio, con dolo eventual. Ayer mismo se llevó a cabo la audiencia inicial de ambos imputados, en la cual un juez de controles impuso la prisión preventiva oficiosa y será hasta el próximo viernes que el juez determine si los vincula o no a proceso. Por lo pronto, la maestra permanecerá en el penal de Santa Marta, Acatitla, y el salvavidas en el reclusorio sur.